Si os pregunto sobre circuitos españoles, ¿cuáles son los que se os vienen a la mente? Yo creo que lo más obvio es el circuito de Cataluña, el circuito de Jerez y posiblemente el de Motorland de Aragón. El Jarama, por ejemplo, otro clásico, o otros circuitos que también se vienen a la mente como el circuito de Ricardo Tormo de Valencia, o el circuito urbano de Valencia donde se hosteaba el Gran Premio de Europa en la Fórmula 1 hasta 2012, o otros incluso como el circuito de Montjuic donde se corría el Gran Premio de España antes de que existiera siquiera el circuito de Cataluña. Pero hay un circuito que casi nadie menciona que creo que es de lo más curioso e interesante que hay, y ese es el circuito de Sitges Terramar, un circuito al cual tenemos que irnos prácticamente un siglo para atrás para hablar de él. En octubre de 1923 se inauguró este circuito en el municipio de San Pedro de Rivas, en la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona. El circuito no era uno de los que estamos acostumbrados a ver en Europa hoy en día, sino que era un circuito tipo oval. Esto puede que os parezca muy raro porque estos circuitos se suelen ver mucho más en países como Estados Unidos. Pero os recuerdo que estamos en 1923 y que en la época en Europa solo existían tres autódromos, junto con el de Sitges Terramar, el circuito de Brooklands y el circuito de Monza, que este último puede que suene un poquito más. Estos tres circuitos compartían algo en común, y es que los tres tenían configuración oval, y el de Sitges Terramar es la única configuración que tenía. En esta época prácticamente todos los autódromos eran ovales, y los circuitos que no eran ovales eran circuitos urbanos. Y entonces os preguntaréis que qué hace el circuito de Sitges Terramar para destacar sobre los otros autódromos. Bueno, pues como sabréis, los circuitos ovales suelen tener inclinación en sus curvas. Entre los más conocidos se encuentran Daytona, que tiene un ángulo de inclinación de 31 grados. El circuito de Taladega, otro super speedway super similar a Daytona, con 33 grados de inclinación. El óvalo de Monza, con 21 grados de inclinación. Y el anteriormente mencionado circuito de Brooklands, que tenía hasta 30 grados de inclinación. Los circuitos de Daytona y Taladega están especialmente diseñados para que no tengas que soltar el acelerador en ningún momento y puedas pisar a fondo durante todo el recorrido del circuito. Esto con coches de NASCAR, que son coches que apenas generan carga aerodinámica comparado con otras series de motorsport super populares. Bien, pues la inclinación del circuito de Sitges Terramar llegaba como máximo hasta los 60 grados de inclinación. Casi el doble que el circuito de Daytona y el circuito de Taladega. De hecho en algunos sitios dicen que llega hasta 66 grados, lo cual no puedo confirmar porque no he estado allí. Aunque solo se corrió una vez el Gran Premio de España aquí en las temporadas de Gran Premio, que es la pre-Fórmula 1. Y fue en ese mismo año de su inauguración en 1923. Pero fue el único Gran Premio de España que se hosteó en este circuito porque la inversión para la construcción de este circuito fue demasiado elevada y la verdad es que el público que fue allí era muy escaso. Así que al final no pudieron cubrir todo el gasto y se baneó para las carreras internacionales. Por lo que el circuito sí seguía activo, pero no para carreras internacionales, solamente para carreras nacionales y siguió activo hasta los años 50 donde al final se acabó abandonando. Siendo revisitado alguna que otra vez como por ejemplo en el Gran Tour, que fue cuando conocí este circuito. O por Carlos Sainz en 2012 donde condujo un R8 LSM por la pista. Así que ¿qué os parece si nos damos una vuelta por el circuito con el mod que existe para él de Assetto Corsa? Porque sí, existe un mod de Assetto Corsa para este circuito, además con los coches de Gran Premio de la temporada de 1923. Así que, vamos Assetto Corsa. Bueno, pues ya estamos aquí en el circuito, en nuestro Sunbeam de 1923. Lo dicho, es el único año en el que corrieron los coches de Gran Premio en este circuito. De manera internacional, como veis, este coche es británico, como podéis ver por el color, ya que es verde oscuro, que es el color que tenía Reino Unido. Y bueno, obviamente como sabréis, pues cada país tenía un color asignado para sus coches, porque las carreras, pues al final serían más por una demostración de... serían más como una demostración de poder, más que por simplemente ver carreras y espectáculo, ¿no? Que es lo que queremos hoy en día y que al final es lo que mola. Bueno, pues como veis, pues este coche tiene tres marchas. Sí, no, no, no tiene más, ya está. Esto era lo... esto en la época, o sea, esto era lo normal en la época, que tuvieran tres marchas los coches de competición y que tuvieran una velocidad punta como las que estamos viendo de 185 km por hora. Y era demasiado si hablamos de que tienen 100 caballos. Obviamente, pues esto pesa poquísimo, no tiene ningún tipo de tecnología ni nada. O sea, es... es todo... es ponerle un motor a un patinete con ruedas de bicicleta. O sea, es literalmente eso. Así eran los coches de la época y eso es lo que es este coche. 100 caballos, 185 km por hora, seguridad. Eso no sabían ni qué era. Y pues nada, lo dicho, ¿qué más puedo decir del circuito después de esa introducción, no? 66 grados de peralte, sin valla. O sea, es que... es que lo vienes así y dices, ¿tiene algún sentido esto? Bueno, pues el... el óvalo con más inclinación del mundo. Es que no tiene más. Dudo que en el... en algún otro momento de la existencia haya existido un óvalo de competición de carreras de coches en el que haya habido una inclinación más grande que esta. Y bueno, al final, pues, obviamente no es necesario, ¿no? Porque con 30 y algo grados ya te basta para... para competiciones de hoy en día como la NASCAR para que perfectamente, pues, tomen el óvalo sin tener que soltar el acelerador en ningún instante. O sea, es más que suficiente. Pues imaginaos a quién se le ocurrió el hecho de poner 66 grados a esto. Casi se me va a ir de atrás porque se me están empezando a calentar los neumáticos y la verdad es que... es que da bastante hirvido cuando se te empieza a ir un poquito de detrás estas cosas. Pero bueno, bajamos, de hecho, de los 40 segundos ahí en esa vuelta. La verdad es que tampoco... la verdad es que tampoco varían mucho las vueltas, ¿no? Porque al final es un óvalo en el que estás, pues, con el pedal a fondo durante todo el recorrido y ya está. Pero lo dicho es que no puedo decir más que este circuito, más que, pues, que esta sección es la que estamos recorriendo ahora. Es algo más distinta de lo que estamos acostumbrados a ver en los óvalos de hoy en día, ya que los óvalos de hoy en día es recta, curva peraltada o dos curvas, que es como se suelen contar las curvas peraltadas. Bueno, cosas de americanos, supongo, y después otra recta. Entonces, pues, aquí como veis, pues, es esta no recta, esta curva larga y luego tenemos las dos peraltadas, pero en la recta trasera tenemos una curva que va hacia la derecha y que tiene ese muro enorme que veremos en breves cuando pasemos esta curva y no me mate, que es la idea, ¿no? Al final, en estas carreras era la idea porque, vamos, un milímetro mal calculado y posiblemente ya estabas en el fango. Y pues lo dicho, ahí está el muro ese del que estaba hablando. Y no hay mucho más que decir de este circuito. Así que vamos a una carrera con los coches de esta temporada. A ver qué tal. Vamos para allá. Vale, pues, ¿qué? ¿Por qué está ese coche? Es un Delage, creo. No, no es un... Pero... Pero, pero, pero... Bueno, pues ahora sí estamos aquí en la carrera, a punto de empezar en este gran premio. Ponemos primera con embrague, aceleramos, esperemos a que se y conseguimos bastante velocidad. A ver si podemos aprovecharla por el resto de la primera vuelta. Conseguimos adelantar a este Fiat que tenemos a la derecha porque sí, eso es un Fiat. Es italiano, es rojo. Así que es Fiat. Y de hecho ese Fiat está sobrealimentado, por más raro que suene. Es un Fiat sobrealimentado que produce hasta 130 caballos. Suena súper raro, lo sé, pero sí. Es un Fiat sobrealimentado de 130 caballos. 30 más que nuestro Sunbeam que estamos conduciendo ahora mismo. Los coches carrozados que estáis viendo son todos Bugatti. Sí, hay Bugatti. Era el coche carrozado que corría en las temporadas de Gran Premio. Es el único, y diría que el segundo más curioso por detrás del Fiat, a mi parecer. Al menos es el que más me ha sorprendido por forma. Pero por motor no tanto. Creo que el Fiat es el único coche que tiene cuatro marchas. Si no recuerdo mal, el Bugatti también tenía cuatro. Pero bueno, eso es un lujo. Nosotros vamos aquí con nuestras tres y no tenemos ningún tipo de problema. Y pues nada, vamos a intentar ganarles tiempo a los de delante que se están alejando bastante rápido. Y detrás tenemos al Bugatti que nos está empezando a amenazar pillándonos ahí el rebufo. Intentando llegarnos a nosotros. Se le ve a la cabeza incluso al piroto. Los modelos de piroto también es un mod. Vale, parece que el del Bugatti está frenando bastante. Voy a intentar aprovechar para adelantarle aquí por el interior del final de la curva. Aunque ahora nos empieza a ganar velocidad y no lo conseguimos adelantar del todo. Es lo que tiene que él haya salido por la parte exterior del peralte. Y a ver si aquí podemos ganarle el suficiente tiempo al no frenar. Porque ellos frenan esta curva. Uy, qué peligro. Las irregularidades del asfalto aquí son exageradísimas. Bueno, estos coches sí que se podían permitir correr por aquí porque tenían las suspensiones blandísimas y demás. Bueno, y los de ahora, bueno, pues aquí no correría absolutamente nadie. Porque además de que está ahora mismo viejísimo, no sé cómo ese R8 LSM pudo correr LSM o LMS. No sé, en el título del vídeo ponía LSM, así que me lo he inventado. Puede ser, porque a mí me suena que era LMS. Pero bueno, el tema es que estamos a punto de llegar al podio ya. Son cinco vueltas de carrera, tampoco me quería complicar mucho. No quería hacer una carrera de tres horas. Y nos estamos acercando a nuestro compañero de equipo con el Sunbeam. No sé si aquí en la época los que llevaban el mismo coche que tú se consideraban como compañeros de equipo o algo así. No he vivido la época, ¿no? Como para contaroslo, pero ¡oye! Que me empieza a echar al muro el tío. El único muro que hay en todo el circuito. Y casi pierdo el agarre ahí con los neumáticos ardiendo que tengo. Y casi me voy por fuera del peralte, lo cual es una muerte segura. O sea, ahí te caes y no lo cuentas. Entonces, ya estamos cerca de los tres, de los dos primeros. De hecho, MGUK de Libre y no de Balewell me da que no va a ser posible. Y pues nada. A ver si esos pelean lo suficiente como para poder acercarnos y conseguir la victoria en la última curva o algo por el estilo que quedaría epiquísimo. Pero me parece que se va a quedar así porque están demasiado lejos. Este muro, la verdad es que tiene toda la pinta de ser súper peligroso. Lo que creo que es mejor que no tener valla en un peralte así, como este, de 66 grados. Y pues nada, estamos pillando el Fiat. Podemos pasarle por el interior de la curva. A ver si podemos llegar a el azul que no sé exactamente qué es. No sé qué es, pero no vamos a llegar porque la línea de meta está justo aquí. Dios, una curva más. Ya ni siquiera una vuelta más. Una curva más y conseguimos ganar esta carrera. Madre mía, qué bonito este paralelo. Hostia, nos ha mandado directamente al pit. Que por cierto, obviamente pues no tiene vallas ni nada. Bah, esto en Le Mans era lo mismo. O sea, aquí no había vallas ni nada. Hasta los 50, 60 no empezaron a haber separaciones del pitlane con el circuito como tal en los circuitos. Por lo que veo, el primero era un 2LCV. No sé qué es exactamente. Era un coche francés así. Y es que tú mira esto, qué locura. Y esto es en el 23. Luego en los años 30 llegaron los coches con 400, 500 caballos, que eran como estos, pero con esa potencia. Como el Autounion ese tan famoso del 37. Bueno, eso ya sí que fue una absoluta locura y un desmadre. Y bueno, ¿qué os parece ahora si damos una vuelta en este circuito con algo más moderno? Este es el F2004 del año 2004. El Ferrari de Michael Schumacher. Y pues nada, lleva unos slicks de Pirelli, los modernos, que agarran una barbaridad. O sea, la chetada de este mod no tiene ningún sentido. Estoy por hacerle un vídeo solamente para él mismo, pero ya que estaba y me lo he instalado hace poco, pues he dicho, mira, pues lo voy a utilizar aquí. Y vais a ver por qué es una absoluta locura y por qué sería una locura para coches de hoy en día como este. Bueno, estamos llegando ya a los 300. Y pues nada, no, aquí de paseo por este banking a 350 casi, que vamos a llegar en breves. Ahí está, a 340. Y pues nada, de chill, o sea, aquí pues lo normal. Séptima a 300 en un banking que ahora mismo las suspensiones no deberían estar resistentes. Si esto fuera la vida real, ahora mismo el coche estaría partido por la mitad. Como escucháis ya, el fondo se arrastra contra el suelo. Imaginaos con las debachas que tienes cómo sería eso en la vida real. Ahora mismo pues el suelo ya ni existiría. Y pues nada, como veis es una auténtica locura. El pie al fondo, 100% durante todo el trayecto, con ese increíble sonido que tiene el motor V10 de Ferrari de esta época. Y bueno, todos los V10 que tenían, todos los coches de esta época, 21 segundos que tardamos en hacer una vuelta con esto a fondo. Vamos a probar bajando la aerodinámica, a ver qué pasa. A ver, vamos a ponérsela al cero. Bueno, el alerón trasero, creo que es el trasero, no, es el delantero. Adelantero, delantero, bueno, será el trasero. Solo se puede poner a un mínimo de 5 grados y casi atropello a alguien. Así que nada, veamos qué se puede hacer ahora con el mínimo de carga aerodinámica. Llegamos a 350 exactos. Es el corte de este coche. Y pasamos a 340 por el banking como si nada. Y pues nada, es que ya no da más el motor. O sea, lo único que se podría hacer sería ajustar la caja de cambios ahora, pero es que en la Fórmula 1 no se puede ajustar la caja de cambios. Así que dudo que en este mod se pueda. De hecho, bueno, el modelo y el coche en sí es de Kunos. El mod es solo que tenga los slickazos ahí puestos y no sé por qué con esos slickazos llega a 350. Me da que algo de rendimiento han tocado. ¿Eso o es el tema de la aerodinámica? Aunque bueno, el tema de la aerodinámica también es rendimiento, así que qué leches. Pues nada, vamos aquí por el interior. ¿Podemos mejorar un poquito el tiempo? No, de hecho hemos hecho casi el mismo tiempo. Tampoco es que obviamente vaya a haber mucha diferencia al ir todo el rato a fondo y por el exterior del circuito. Lo único que se puede hacer para ganar tiempo es irte por aquí un poquito por el interior, pero ya está, ¿no? O sea, a lo mejor aquí vas, si vas por el interior, ganas un poquito de tiempo. No, no ganas nada. Es que digo, como tiene tanto agarre y tanta punta, pues no sé. Pues como veis, pues los tiempos son bastante similares. Estamos ahí al borde de... Madre mía, qué locura. Vale, pues aquí estamos ahora con el VRC Alfa 2022, coche del cual hice vídeo ya, está en el canal. Y pues nada, abremos DRS y parece que de momento el coche se está... Iba a decir que es estable, ¿no? Pero... ¡Ah, que estamos en pista! Quiero ver la repetición de lo que ha pasado. Vale, ahí está el Aston Martin, a ver cuándo es que se va de atrás. Ahí. Y... Vale. Perfecto. Vale, sí, genial. Vamos, lo que todo el mundo esperaba que pasara, ¿no? Entonces... Pues nada, lo dicho. No voy a usar el DRS ahora para las curvas por lo menos, porque para la recta sí, obviamente. Aquí activamos el DRS. ¡Ah, obviamente! ¡Ay, nos metemos en pits! ¡Mierda, que se reduce la velocidad al meterse en pits, eso es verdad! Ahí está, abrimos DRS para la recta. Echando DRS a tope lo más que se puede. ¡Dios! Vale, le he hecho unos pequeños ajustes de aerodinámica y se la he puesto un poco más alta, ¿no? Para que... para que no muramos en el intento ahora. Y vamos a ver si ahora podemos hacerlo mejor con el DRS abierto aún. Al parecer... Ahí no hemos muerto, así que todo va bien de momento. Echamos RS al máximo. Al igual que en el F1 2022 está la opción de darle a la X para poner el modo adelantar, pues aquí es más de lo mismo, ¿no? Entonces, pues nada, nos acercamos aquí al muro a tope. Peralte de 66 grados. ¡El porpoising! ¡Es que es mortal! ¡Es que es mortal el porpoising, de verdad! Es que... ¡Dios! Nos acercamos aquí a pits. ¡Ay, de hecho he pisado pits! Y por eso ha empezado a reducir la velocidad tan bruscamente. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y además con el DRS abierto, ¿eh? Hemos entrado a pits. O sea, ni se ha cerrado. Vale. Pues nada, se nos va a acabar la batería en breves porque hemos rolado ya un buen rato. ¡Dios mío! Es que esto es mortal. De verdad, necesito verlo en primera persona esto. O sea, esto del porpoising en una carretera bacheada y con el DRS abierto, 66 grados de inclinación... ¡Nah! Es una locura, es una locura. Es una locura. Pues nada, si alguien en su sano juicio se preguntaba por qué este circuito no se corría hoy en día, aquí está la respuesta. O sea, creo que no hace falta más. Entonces, creo que lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Madre mía, es que es verlo y... Madre mía, en fin. Y pues nada, si os ha gustado y queréis ver más vídeos de Assetto Corsa, ya sabéis qué hacer. Dad like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. ¡Adiós! ¡Adiós!